Quiero decirte, hijo, que en el camino solo no andarás. Cuando tú estás cansado, en el acto yo te estoy llevando. Yo te estoy llevando. Yo te estoy llevando. Yo te estoy contigo en todo momento de tu vida. Yo estoy en la tierra, en el cielo, en el mar, en todo lugar. Por eso si no botarás hombre que te lo pico. Yo te estoy llevando. Quiero decirte, hijo, que en el camino solo no andarás. Cuando tú estás cansado, en el acto yo te estoy llevando. 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 ¡Gracias!